¡Suscríbete al canal! La excusa de todos cambian Pensé que era más complicado Ahora entiendo por qué hay tantos tarados Batiendo la de que son John Biff Pero contra mí se van a ir bifiados En sus círculos son todos cuadrados Eso lo tengo bien claro Muchos están en la cima Pero solo yo estoy parado Que errados están si piensan que me mate Buscando tener contenido La mitad de semi improvisado Sobre un ritmo que me suena divertido A los mejores los tengo conmigo Soy la última pluma del nido Ese disparo sin ruido Que no da lugar a callar testigos Dejen de hacer este tipo de cosas Que se ve que les sale muy exigido Deben en ir una vez más Un hat-trick y se lleva al balón del partido No se equivoquen Parece que están confundidos Porque mi estilo no es hacer trap Es hacer rap Y tener la comodidad De hacer un trap tranquilo No es gustarle al real Ni gustarle al fake Solo hago lo que quiero hacer En este perfil me siento bien Y no pienso caer ¿Para qué entrar en crisis si lo logré? Difícil y todo, ¿eh? A mí nadie me regala un puesto Me es inevitable serles honestos Por cierto, me arriesgo Al decir que les alcanzaría el desintento O mejor dicho, el doble de recursos que yo Porque jamás llegarían a hacer nada Solo hago lo que quiero hacer 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 Esto es solo para los expertos Y hablo de saber al respecto No de un secundario completo No hablen de vecindarios si no son del ghetto Ni de sicarios si no hay presupuesto Perdón, pero si yo mintiera Me daría vergüenza Rapiarle al micrófono mis textos No es gustarle al real Ni gustarle al fake Solo hago lo que quiero hacer Solo hago lo que quiero hacer En este perfil me siento bien Me siento bien Y no pienso caer ¿Para qué entrar en crisis si lo logré? Dani disparo tres veces Digo unas equivocoso Dani disparo tres veces Digo unas equivocoso Dani disparo tres veces Digo unas equivocoso De lo mejor de sus horas También sus otros yo Solo hago lo que quiero hacer 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 Dani disparo tres veces Ninguna se equivocó